Mira, esto es el que cacheteaste, ya lo reconoces, es el que, ahí está Javi, Nanel fue la que la cacheteó, digo, se ríe, se ríe, pero sabe que es cierto lo que hizo, entonces ella es la jefa de prensa de, ella es la jefa de prensa de Carlos, es la jefa de prensa de Carlos. ¿Cómo te fue? Pues nosotros a trabajar. ¿Qué te tocó hacer? ¿Qué te tocó hacer ahora? Fíjate que me tocó otra. Ahí lo tiene, ya le quedaron un besito, ya se están reconciliando, dale, dale el besito, Nanel, para que ya se reconcilia. ¿Eres todos amigos? No, 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 pero tú le dices una cachetada. A ver Javier, te dio la cachetada, no te dio la cachetada ese día, no te... No, Nanel, te aventaste la guajolotera, ¿por qué te puse esta tan antelera? Dale un besito. ¿Por qué te puse esta tan violenta? Dale un besito. No, nada que ver, nada que ver. ¿Así eres violente tú, nada más en campaña? No, nada que ver. No, no, eso es tremenda, es tremenda. A mí también me ha hecho muchas, por eso le he sacado. ¿Por qué te aceraste y le aventaste el manotazo? ¿Cómo no? ¿Me aventaste con la cámara, el equipo de trabajo? Ah, pero bueno, ¿cómo, cómo, ya, ya, ya valoraste? No, está con su patrón Chito, está con su patrón Chito, su patrón Chito. Yo no sé por qué al fin, la verdad. A ver, ¿ustedes son las asesoras de ella o cómo está? No, las llaves. A ver, son las asesoras de... ¿Cómo se llama usted, oiga? A ver, ¿nos está filmando para qué? A ver, esta señorita también. A ver, ¿por qué nos están filmando ustedes? Estas son las guerreras de Nanel, de Nanel, miren, mirenlas. ¿Por qué nos filma? Ahí va, mira, se esconde. ¿Por qué nos filma? Esa mujer agredió a un reportero. No, así son... Ellos trabajan para el gobierno del estado, esta gente trabaja para el gobierno del estado. Y así se las gastan, así se las gastan. Allá ven a Nanel con la pandilla. Siempre han sido bien prepotentes. Trabajan para el gobierno del estado, miren. Ya se van. Y ojalá ya no regresen. Ahí van, miren. Esa es toda la pandilla. Esas trabajan para el gobierno del estado, para la Secretaría de Desarrollo Económico, Conchito. Conchito, Carlos García e Ivette. Son las mandaderas de ellos. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.